Tanques rusos se encuentran accidentalmente con un vehículo blindado de transporte de personal A, P, C, ucraniano y lo destruyen. Varios tanques de las Fuerzas Armadas Rusas cerca de la aldea de Bogoroditsnoye, en dirección a Izium, chocaron repentinamente con un vehículo blindado ucraniano. El momento del encuentro fue captado en vídeo. El vídeo muestra que el primer tanque no logró detectar el vehículo blindado de transporte de personal A, P, C, ucraniano, pero el segundo vehículo blindado abrió fuego contra él y el objetivo enemigo fue destruido. Mientras tanto, el 29 de junio, las tropas rusas lanzaron un ataque contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en respuesta al bombardeo matutino por parte de unidades ucranianas de la aldea de Sachikovici, en el distrito de Klimovsk de la región de Bryansk. Las acciones de las Fuerzas Armadas Ucranianas no causaron víctimas, solo dañaron las líneas eléctricas. Al mismo tiempo, Kiev no ha abandonado sus intentos de romper el frente en algunas zonas del conflicto militar. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas Ucranianas se están preparando para otra ensiva sobre Kherson, para lo cual se están desplegando fuerzas adicionales en la región de la futura batalla. El exdiputado de la Rada Suprema Ilyakiba, en particular, habló de ello. El régimen de Zelensky está preparando una ensiva en Kherson, con una fecha tentativa de inicio de la operación fijada para el 10 de agosto, señaló el exdiputado en su canal de Telegram. Al mismo tiempo, Kiva sugirió que otra aventura de Zelensky en el sur podría llevar a la pérdida de la capital ucraniana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!